Gracias por estar aquí con nosotros, les estaba platicando que no tengo el gusto de conocerte en persona, sin embargo, en cuanto te empezaron a llegar las solicitudes de que entrevista con nosotros y así, luego, luego me contestaste que sí, entonces te agradezco muchísimo que, a pesar de no conocernos, aceptaras estar aquí con nosotros. Sí, de hecho tengo el horario volteadísimo, no sé si te fijaste los mensajes que tú ponías una cosa y yo te contestaba como a la una de la mañana, y luego me contestabas a las nueve de la mañana, bueno, el horario bien volteado, es que con esta contingencia, la neta, tenemos el horario de cabeza. ¿A qué hora te estás durmiendo? ¿Cuando me escribes? ¿A esa hora? No me la vas a creer, no me la vas a creer si te digo la hora. Hoy, hoy me dormí a las ocho de la mañana, o sea, toda la noche no dormí. No me la pasé viendo una serie que está buenísima, entonces, es de esas de que se termina el final bien, 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 así de suspenso, y digo, no, no, tengo que ver qué pasó, y pum, le pongo el otro capítulo, y ahí me voy. Entonces, la neta, la neta, sí, traigo el horario bien, bien volteado yo. Yo tengo fama de que soy muy dormilón, y en una banda que estaba anteriormente de Monterrey, una vez, como trabajamos demasiado, entramos a trabajar de nueve de la noche, y terminamos como a las seis de la mañana. Y los días que descansábamos, o sea, eso era de martes a domingo, y los días que descansábamos, que era pues ya el domingo, este, terminando, una vez me aventé, 23 horas dormido, 23 horas. No manches, fueron a checarme, fueron a checarme, porque pensaron que estaban muertos, de cuenta que me dormí como la tardecita, y me levantaron al día siguiente, o sea, 23 horas después, me levantaron, y yo vi que achitaba el día todavía. Les dije, eh, dejen dormir, y que no sé qué, güey. Y no manches, pensamos que estaban muertos, y ya es otro día. Había dormido ya, o sea, ya era el día siguiente. La neta, sí me asusté, pero dije, pero ¿por qué, o sea, dormí tanto, demasiado? Muchísimo, muchísimo, casi un día durmiendo. Fue un día de tu vida, José. Un día de mi vida desperdiciado en dormir. No, pues yo creo que eso es lo que el cuerpo requiere, pues, yo creo que de tantísimas desveladas, llega un punto en que, sin querer queriéndote, te quedas, te quedas muerto, pues. Y la neta, sí, sí soy mucho de descansar, pero sí noto esa diferencia, pues, de que cuando duermo demasiado, todavía tengo sueño. De hecho, esa vez que dormí como 23 horas, me levanté, y yo de que tenía un chorro de sueño todavía. No sé si sea mal dormir mucho, no sé, pero lo que sí sé es que sí se desperdicia mucho tiempo de tu vida en dormir, pues. Apoyo eso. Yo también creo que es un desperdicio de tiempo. Hay muchas cosas que hacer. Demasiadas. Y ahorita, aparte de acabarte en Netflix, ¿qué estás haciendo encerradito, en cuarentena? Pues, ¿qué te digo? Mira, ahorita estoy empezando a crear contenido para mi canal de YouTube. He estado haciendo colaboraciones. Tengo por ahí unos temas que grabé con Rocky, uno de mis excompañeros. Y, pues, tengo material. Ay, de hecho, yo iba a subir un video ahora que me acuerdo. Tengo material ahí que grabé. Son canciones, son covers, pero son canciones totalmente diferentes a lo que la gente, pues, conoce. Nos conoce, más bien. Y, pues, nada, estoy creando también material, diferente material. O sea, es musical y tengo por ahí unos videos. Por ejemplo, grabé uno con Alan Mora, uno con Rocky. Pero es así como estilo tipo youtubers, pues. O sea, divirtiéndonos. O sea, aprovechando la cuarentena, pues, nos ponemos a hacer ese tipo de dinámicas. Y, la neta, están chidos. Lo único que sí es, este, la edición. Yo soy... Me duele mucho la cabeza cuando me pongo a editar. Y yo creo que esa es la parte, nomás, que no me gusta de hacer videos. Pero de ahí en fuera yo creo que... Y, aparte, tú cómo voy... Llevo un buen tiempo a editar, ¿no? Así de, ah, podría estar haciendo otra cosa. Sí. O sea, es que sí me gusta realmente... O sea, los videos, cuando los grabamos, quedan bien chidos. Pero la edición es la complicada. Y, pues, ahorita, como están las cosas, yo creo que contratar a un editor no es conveniente. Y, pues, imagínate, yo que vivo solo, soy... Vivo acá en Mazatlán, Sinaloa. Ya me cuesta mucho trabajo llevar la cuarentena porque son muchas cuestiones. Son... El vivir solo, pues, no tienes con quién entretenerte. Yo tengo hermanos y, pues, de pérdida mínimo ahí se pueden a jugar o se pueden hacer algo. O están molestando a uno al otro o algo así, pues, te entretienes en algo. Y vivir solo, pues, sí, sí, sí está más complicado, pues. Y con eso de que no puedes salir y si sales te critican. Entonces, está complicado, pero, pues, ahí la vamos llevando. Ya, ya Merito se acaba. Te lo traigo. Ah, sí. Oíte. Ah, ya queremos ver ese contenido, José. Ojalá te apliques en la edición. Mucho. Para que podamos ver tus videos. ¿Cómo te encontramos en YouTube? Igual, así, Josué Elizalde, Josué Conzeta, Elizalde Conzeta también. Yo tengo una duda. ¿En tu acta de nacimiento estás como Josué Conzeta? No. Con ese. ¿Es tu nombre artístico? Sí, te voy a contar. O sea, no tiene diferencia. Obviamente suena igual. Pero te cuenta que cuando inicié la carrera en la música, cuando me preguntaban, pues, había una chavilla, ¿no? De que, oye, pásame tu Face y que no sé qué. Ah, sí, este, Josué Elizalde. Y cuando me buscaban, que no les aparecía. Entonces, yo me quedé con esa, con esa incógnita de por qué no desaparezco. O sea, por qué no salgo. Y ya me buscaba Josué Elizalde y aparecían un chorro de Josué C. Elizalde. Uy, pero un chorro en Face. Y yo decía, no, pues, ¿qué hago para que? O sea, para que sea uno de los, un perfil destacado, pues, que al poner el nombre sobresalga. Y ya me puse Josué Conzeta, Josué Elizalde, y no aparecía ni uno, ni uno solo. Y dije, no, pues, de aquí soy. Entonces, de volada me cambié el nombre, pues, le quité la S y le puse la Z. Y ya, siempre Josué Elizalde, Josué Conzeta, y de volada. Igual, todas mis cuentas, pues, así son Conzeta. Excelente estrategia. Muy buena. Sí, porque eres el primero. Me la tuve, me la tuve, me la tuve. Me la tuve, pues, al principio, pero ya luego le di una lógica. Porque muchos le ponen un apodo, o muchos ya tienen un apodo. Este, pues, en mi caso ni me la compliqué. Sigue siendo mi nombre, nada más le cambié una letra que suena igual. Exacto, está padre. Cuéntanos de ti. ¿De dónde eres? ¿Por qué vives solo en Mazatlán? Yo soy originario de Durango, Durango, la tierra de los alacranes. Pues, fíjate que ahorita vivo en Mazatlán, pero anteriormente vivía en Mazatlán. Vivía en Monterrey. En Monterrey duré viviendo tres años y medio. En una banda igual. Este, le mando un saludo a los plebes de la banda Furiosa. Este, y pues, yo creo que como todos, yo inicié en Durango como, es que yo digo que el talento se trae, ¿sabes? O sea, desde chiquillo. Yo jugaba a ser cantante, agarraba los desodorantes de bolita y con esos, lo de agarrar que era micrófono y me ponía a cantar. Luego a mí me gustaba mucho ver las telenovelas de niños, pues, y los realities como Código Fama. Este, y mi mamá me compraba, en cumpleaños o así, me regalaba discos de Código Fama. Y pues venían las canciones cantadas por los niños y venían las pistas. Entonces, una vez, mi papá me regaló un carevoque y pues ya fue como evolucionando el rollo. Y ya ponía mis pistas ahí y me ponía a cantar. Luego, sale un canal en Durango que se llama Estrellas Duranguenses. Y pues ya en ese canal ponía los números abajo de que si tú querías ir a cantar, pues ahí llamara. Pues ahí me tienen marcando, ¿no? Yo quise siempre ir a un reality de Código Fama, pero nunca se me dio porque nunca se encastigó en Durango. Como es una ciudad pequeña, no lo ven igual que un Monterrey, que un México, Guadalajara. O sea, y pues bueno, siempre me quedé con las ganas, no había dinero para viajar. Y pues ya, me toca empezar local ahí en Durango. Y pues ya, marco los números del canal ese de Estrellas Duranguenses. No, pues sí, ven, te traete unas tres pistas. Y yo, no manches, nomás me sé dos. Y me sabía dos, dos. Porque empezaba, yo me metía en la secundaria, me metía a concursos como de canto y ese rollo. Entonces, pues como nomás había cantado dos canciones, dije, ching, y me tuve que aprender otra. Yo soy malísimo para aprenderme las canciones, pero malísimo. Y pues ahí me tienen, estudiando más canciones. Y me aprendí una que se llama Mátalas de... Alejandro Fernández. Pues ahí me tienes. O sea, era tanto lo que cantaba Mátalas, luego me metí a una campaña de esas de los partidos políticos donde traían ahí en sus campañas cantando y siempre cantaba Mátalas. Y ya de repente que todos me empezaban a poder, ay, el Mátalas, el Mátalas, el Mátalas. Porque me gustaba mucho esa canción y porque siempre la cantaba, pues. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años que tenía? Ajá. Está bien chiquito, como unos 14 o 15 yo creo, más o menos. Bien pequeño. Sí, y este, pues nada, de ahí, pues me gustó. A mí me gusta siempre, siempre he escuchado otro género y antes no era, no cantaba banda. Escuchaba canciones de Eminem, de Porta, de Cártel de Santa. Este, lo más grupero que escuchaba, lo más regional era canciones de Vicente Fernández. Y pues ya empecé cantando canciones de Sin Bandera, canciones de Camila, de Rake. Luego ya empecé a cantar canciones de Vicente. Luego me empezaban a hablar ahí en la escuela para cantar a los días, a los 10 de mayo, el Día de las Madres. Y pues ya ahí me empecé a aprender más canciones de Vicente y de Alejandro. Pues porque son canciones más bonitas, Hermoso Cariño, Mujeres Divinas, Si Nos Dejan. Entonces, eso era como lo más regional que yo cantaba, pues. Así como de, ah, estoy en el top del regional. Pero luego me llega una propuesta. Bueno, en aquellos años, yo creo que todo el mundo conoció el Pasito Uranguense, ¿no? Y me llega una propuesta. A ver, baila. ¿Cuándo? A ver, baila. Vengo a terminar contigo. Ahí lo lanzaban el sombrero hacia arriba. Fíjate que me llega una propuesta que es ahí mismo en Durango. De un grupo. Yo nunca, nunca, nunca había estado en un grupo en vivo. O sea, siempre eran pistas lo que yo ponía. Pistas y pistas. Y con eso me la navegaba, pues. Este, y pues ya es de Pasito Uranguense. Ahí duré tres meses. Y sí me sirvió. Digo, nunca trabajamos más que como dos veces en tres meses. Pero nos la pasamos ensayando diario. O sea, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. En la noche, como a las nueve, once de la noche. Entonces, mi abuela siempre me va para el taxi. Siempre, siempre. Y yo decía, o sea, llegó en un punto en el que dije, o sea, nomás estoy gastando. Y igual yo nunca lo vi por dinero. Pero sí se me hacía, me aguitaba que mi abuela estuviera acomodándome. Y yo sin nada, ¿sí me entienden? Y una de las, una de las chambas que tuvimos, uno de los trabajos que nos tocó tener, me acuerdo que tocamos cinco horas. Cinco horas. Y me pagaron doscientos pesos. ¿Vas a dar cuenta que llega el mes de setena? Aquí está, este, doscientos pesos. ¿Y sabes qué le dije yo? Le dije, ¿sabes qué? No, güey, ¿cómo vas a pagar, güey? Estás loco. No, ten, güey, agárralos. No, no seas mamón, ¿cómo vas a pagar, güey? Sí, güey, agárralos. No, no, no. O sea, tú es para ti, que no sé qué. No, sí, déjalo, güey. No, no hay pedo, no hay bronca. Bueno, total, los terminé agarrando, este, llego a la casa, le doy cien pesos a mi abuela y me quedo cien pesos yo. Y ya. Pero yo dije, o sea, ¿cómo van a pagar por cantar? Sí, 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 llevo en mi cabeza decir, ¿cómo vas a dar dinero? Bueno, luego ya me salgo de ahí. Ese fue el primer grupo en el que estuve en vivo, fue uno de Pacito Duranguense. Durante tres meses salgo y ya, yo estaba estudiando para, en ese tiempo estaba en la secundaria, y luego en la prepa. Luego me metí a estudiar odontología. Este, y pues bueno, para, para ya estudiar odontología. Bueno, cuando estaba en la prepa, me fui a vivir a un pueblo que se llama Tayuntita. Es un pueblo cerca de San Ignacio, acá de Sinaloa. Este, y ahí me metí a un grupo. Hace cuenta que estaba, que estaba tocando un grupo versátil. Estaba tocando un grupo. ¿Pero te fuiste solo o con familia? No, es que lo que pasa es que se fue mi abuela para allá y me fui yo. Pues ahí voy, ¿no? Pegadito a mi abuela, pues. Y me fui yo para allá, ya me metí a la prepa. Este, es un pueblo del cual, pues la mayoría de mi familia es, es de allá. Y, y hace cuenta que fuimos a una quinceñera, pues ya sabes que, 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 que los pueblos, este, hacen quinceñera y es para todo el pueblo. No es de que lleva tu pase ni nada. Y vi un grupo versátil tocando. Y me dice un amigo, wey, vamos a cantar una canción. Oh, no estás loco, ¿cómo vas a hacer? Yo, o sea, yo, yo no me dedicaba al 100% a la música, la neta. Este, no, estás loco, ¿cómo vamos a cantar? Vamos, y que no sé qué. Ándale, pues, y ahí voy. Y ya, cantamos una canción, no me acuerdo cuál canción era. Este, y ya, o sea, de ahí, me fui a mi casa, acabó la quinceñera, me fui a mi casa. Un día, caminando por las calles, dije, era la canción, caminando por las calles. Este, me habló el, el dueño del grupo, y me dice, oye, ¿qué onda? Este, no, no quiere, no te gustaría cantar con nosotros. Y dije, no, no, muchas gracias, le digo, no, muchas gracias, pero no, no, te vamos a pagar tanto. Entonces, o sea, cuando me dijeron, te vamos a pagar tanto, dije, o sea, hombre, yo gané en 5 horas 200 pesos. Y, o sea, cómo están dando, pues, era una lana comparado con, 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 con. ¿Cuánto? Yo nunca lo vi por dinero, pues, esto. Y, es, es un dineral, es un dineral. Y, pues, ya le dije, oye, pues, si voy a durar aquí, pues, no pasa nada. O sea, ya me metí en el versátil y cantaba hasta en inglés. No sabía que estaba cantando, pero hasta en inglés cantaba. Me acuerdo de una canción de los Creedence, la de, Oh, oh, no, you'll ever see a green for some time, some day. Esa rolita es la que cantaba en inglés. Pues, ya ahí duré medio año viviendo, y luego emigro otra vez a Durango. Ah, ahí mismo en el pueblo me metí un grupo de rock y cantaba canciones de nanitos verdes, de, de, de rock en español. Ahí me metí un concurso de canto, me fui hasta tal. Y, bueno, total, ya me empecé. Siempre me ha gustado cantar, obviamente. Entonces, ya lo empecé a agarrar como más profesional. Y cuando regreso a Durango, me dice un amigo, Oye, este, te iba a invitar porque él hizo casting en Ponzoña Musical. Y me dice, te iba a invitar a un casting, pero tú no estabas aquí. Entonces, como en el pueblo donde estaba, no hay señal. Este, y él entró, entró a Ponzoña y sacaron un tema y todo. Pero ya era cuando el pasito ya iba muriendo, ya. Total, me dice, pero ya, ya, o sea, ya me salí de ahí. Y sí me hubiera gustado que hubieras entrado y que no sé qué. Pero hay una banda que está buscando vocalistas, me dice. Ay, pero yo no me sé ni una canción de banda, güey. No, vamos, no hay que, tiene machín, jale, güey. No sé, mátala. Sí, me dice, tiene machín, jale, güey, anímate, vamos. Y yo, no, no estás loco, güey. Güey, vamos, una canción de banda que te sepas con una. Ya las demás, pues, te las vas aprendiendo. Ándale, pues. En ese entonces, era cuando estaba pegando la canción de Te Presumo. Y, pues, yo, como, como pegó, la neta, sí fue un bombazo. Yo me la sabía, o sea, me sabía la tonada, pero no me sabía la letra. Entonces, lo que hice fue imprimir la letra. Este, imprimo la letra y, pues, ya, vamos. Y que no sé qué doblar el papelito, me lo guardé. Y, pues, había un chorro de gente haciendo casting. A ver, pues, Lanitos, a ver, ahora ustedes, ahora tú. Y cuando me dicen, a ver tú. Y ya les dije, yo, oigan, sí se sale la canción de Te Presumo. Y me dicen, ah, sí, y la echamos. Y ya la tocaron, saco mi papel. Y ya, este, pam, pam, se acaba la canción. Y me dicen, este, otra canción. Otra canción que quieras cantar. Y yo, otra canción. No, porque ya no me hace canciones, carnal. Una canción, ¿cómo no te vas a ver? Dicen, una de Julián Álvarez, de, de, del Remy, de esto, del otro. Y yo, no, no, ¿quién es Julián Álvarez? Le digo, no, manches, ¿quién es Julián Álvarez? ¿Qué mamón eres? Y que no sé qué. Y es que, la neta, yo no escuchaba nada de banda, pues. O sea, yo era de, 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 como te dije hace rato, de Porta, de Eminem. Este, de, de Zona Ganga. O sea, era otro género bien distinto. Y así, de pop también, de Sin Bandera, rey. Y cuando me dicen, no, ¿cómo que no sabes? Yo era como el que me sabía las canciones, pero no sabía quién las cantaba. Y me dice, ¿a poco nunca has escuchado la de, María, no, que no querías. Te andabas haciendo la mola, pero ya sé. Ah, sí, 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 ¿cómo no? Si he escuchado esa canción, le digo. Este, pero, ahí yo no, yo no conocía a los artistas. Pues yo nomás escuchaba las canciones, pero no sabía quién las cantaba. Y yo creo que, que así como yo, hay muchísima gente. Y no era por sangrón ni nada, pero simplemente yo no me dedicaba al género. Ni estaba tan metido, porque aparte iba iniciando en, 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 ya ampliando la carrera artística, ¿no? Pues total, canté la de acá entre nos. Afortunadamente tuve esa, esa fortuna de que también la tienen en banda. Y pues como yo la cantaba con Vicente, pues se la echaron acá entre nos. Y ya la canté. Me dijeron, ya está, pues ahí, este, les hablamos a ver qué, que no sé qué. Y ya me fui a mi casa y dije, nada, pues no me van a querer, ¿no? No me sé nada de banda. Y ya me hablaron, güey, que sí les gustó y que no sé qué. Este, fui a las oficinas y me dieron un libro como de este grosor, así, de letras de canciones. Pues ahí me tienes en, en, en las quinceañeras o en las bodas de que... La horita garza y vámonos a la L. Yo los tenía por abecedario, pues. La horita garza. A uno. Y apuro leer, todas las canciones leerlas, leyéndolas, 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 leyéndolas. Es, obviamente, más profesional hacerlo sin leer las canciones, pero, digo, todos empezamos igual. O creo, o pienso yo que la mayoría. Y más cuando no es tu género, es más complicado todavía, este, adentrarte a la banda siendo de otros géneros y de otros gustos. Simplemente a mí me gustaba cantar. Yo decía, o sea, lo que sea. O sea, por eso canté rock, por eso canté mariachi, por eso canté enduranguense. Porque a mí lo que me gusta es cantar. O sea, no me fijo mucho en que... Ay. De hecho, yo me veía como una estrella de las baladas, así de solista y todo el rollo. Pero, pues, luego el género, pues, se fue cayendo. Y el destino me fue llevando a lo que es este... A lo que es la banda, el Región Mexicano. Pues, ya de ahí, me acuerdo que vi a una... A la banda Furiosa, en Sabadazo. Y eran puros chavillos, puros chavillos. Y yo dije, ¿y no vas a andar un cantante? Y dije yo, achis, esa banda está interesante. Acá ya tenía un año, dos meses más o menos. Y les mandé mensaje por Facebook. Viejones, si ocupan un vocalista, aquí estamos para jalar y que no sé qué. Y me contestaron horas después. Por el momento estamos completos. Muchas gracias por su interés. Y dije, no sean, pero no están completos, nomás digo vocalista. Y yo no sabía de dónde eran. Yo no sabía de dónde eran. Este, da la fortuna y la casualidad que un amigo conocía al director musical de esa banda. Un amigo, un muy buen amigo mío. Ah, le dije, pues, mándale, mándale videos. Mándale, mándale mensaje, dile que me interesa. Mandé videos y... Y... Pues, ahí estaban debatiendo que me escuchaban muy popero, que sí, que no. Ah, pues, vamos a traerlo. Y yo no conocía a nadie en Monterrey. No conocía ni al director. O sea, yo no... Me pudieron haber secuestrado, pues, y yo ni cuenta. Haz de cuenta que me doy de baja, me doy de baja. Este... Yo trabajaba en ese entonces en una radio. Trabajaba en una radio. Trabajaba en la banda. Y estaba estudiando odontología. Y digo, ah, pues, allá sigo estudiando odontología en Monterrey. Hay mejores escuelas. Este, me voy a Monterrey sin conocer a nadie, neta, literal. Llegué y le dije, a ver, ¿cómo andas vestido? Y yo, no, pues, estoy pelón y traigo una azadera tal y ta, ta, ta. Me fui así a la malagueña. Llego allá y... En la casa donde vivíamos, este... No sé, vivían como unas ocho personas, yo creo. Y ahí me tocaba dormir en el piso. Pero era demasiado... O sea, imagínate si los hombres tenemos fama de que hacemos un cochinero. O sea, imagínate ocho canigos viviendo en una casa. Este, cuando nos tocaba ir a trabajar, era de hacer fila desde las cuatro de la tarde para bañarte, pues. Y de que salíamos a las nueve de la noche. Entonces, ya desde las cuatro todo bañándose. Llegando cubetas y todo el rollo. Luego me dijeron, bueno, te vamos a calar una semana. Este, a ver, ¿qué tal? Pues, no, pues yo con hambre de comerme el mundo. Este, pues la neta le echaba ganas. Luego, no, pues de que se salió un vocalista. Cuando entré yo ahí, ya no estaba el vocalista que había visto yo en Sabalazo. Dije, traen un despapalle aquí. Y luego me quedé yo solo cantando. Y luego de que, no, pues entré otro vocalista y te vamos a calar un mes, me dice. Y total ya sí, que un mes y que dos meses. Total ya duré tres años. Ahí tres años. Calándote. Sí. Y ya fue donde me hablaron de acá de Sinaloa. Para hacer casting igual, pero en la carnaval. Que te voy a ser sincero. Es agua, estoy tomando aguita. Es que está haciendo mucha calor aquí. Entonces estoy tomando un vasito de agua. Que te voy a ser sincero. A mí me empezó a gustar la música de banda por las canciones de la carnaval. Y fue una, fue siempre, desde que los conozco, era mi banda favorita. O sea, yo decía, hace cuenta que en el proyecto de Monterrey ya le estaban echando ganas, pero machín, o sea, de invertirle, de sacar sencillos, o sea, crecer, pues. Y me dice una vez el dueño de la banda, me dice, si un día te habla los recorridos, la MS, este, la tierra sagrada, o una banda grande, te vas, hijo. Pero, fíjate, le voy a ser sincero, la neta no, me gusta este proyecto, este, y la neta, o sea, me gusta machín esta banda, o sea, la neta no me voy, a menos que sea la carnaval. Y no sé, o sea, la neta no sé qué rollo, pero yo creo mucho en la ley de la atracción. Pasó, y cuando pasó dije, uff, o sea, es, 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 la, o sea, era la banda en la, yo siempre fui fan, pues, o sea, me sabía todas las canciones. Cuando hice el casting, ni batallé, pues, ya me sabía todas. Este, y sí, sí fue como de, ay, o sea, es una oportunidad bien grande, pues, o sea, es la oportunidad de, de mi vida, y el tren no pasa dos veces, el tren no pasa dos veces. Este, y pues, me lancé, me hablaron para, para que viniera a hacer casting, no de que, ay, ya estás en la carnaval, vine a hacer casting, grabé tres temas, luego ensayé con la banda, luego me regreso a Monterrey, y ya, ya pasó una semana, dos semanas, y te lo juro que todos los días estaba yo con una veladora, pidiéndole a San Judas. Luego, le hablan a, a mi ex compañero, a, canta machine, canta machine. Este, y yo dije, uf, le hablaron a este vato, ya valió, dije, se va a quedar él, porque aparte de que había trabajado conmigo, había estado en la tracalosa, este, o sea, traía un, un muy buen, eh, ¿cómo se dice? Un muy buen... Currículum. Currículum, así es. Entonces, entonces, pues ya, dije, no importa, él, me habla y me dice, carnal, me hablaron para ir a hacer casting, a él lo había recomendado, yo sí, o sea, iba bien, o sea, iba bien parado, la neta, lo había recomendado, yo sí de la rodeadora se lo comentó, se lo recomendó al EDEN, este, y el EDEN, pues se lo recomendó acá a los players de la banda, y yo, o sea, yo dije, no, pues este va con todos los poderes, pues, y le dije, ah, no, no importa, carnal, le dije, si quedas, güey, ahí luego me jala, y ya, yo como, la neta, reconozco el talento que tienen las personas, pero no sé, o sea, no sé qué pasó, yo creo que Diosito me escuchó, escuchó mis oraciones todas las noches, y como te digo, la ley de la atracción es muy grande, yo creo que traje eso, y como siempre dije, cuando se salió, cuando sale Rafa de la carnaval, yo dije un comentario tonto ahí en frente a los players, ay, ahí salió Rafa, ahora voy a entrar yo, y tú, ay, déjate de tonteras, y que no sé qué, ah, van a ver al rato, pero yo lo dije, o sea, lo dije nomás por tonteras, pues también, siendo sincero, y pasó, o sea, pasó, entonces de ahí, la neta, todos los players que estén viendo este live, si tienen un sueño de seno con toda la fuerza del mundo, y yo creo que aquí este rollo no se mide, no sé, o sea, es que es bien raro, ¿sabes? Yo no me considero ser la persona más talentosa del mundo, ni decir, ah, soy un cantante chingón, porque, por ejemplo, lo de mi compañero que te digo, yo reconozco, o sea, para mí él, soy su fan, pues, o sea, el vato canta machín, pero obviamente no todo, no todo, no todo es eso, ¿sabes? Yo creo que son muchas cuestiones del carisma, de conectar, de que te queden los temas, son muchas cosas, este, pues, afortunadamente tuve la suerte de que a mí todo se viniera a mi favor, y pues ya, de ahí empieza, y cambia la etapa de mi vida, una nueva etapa, una etapa muy chingona, que toda la vida voy a estar agradecido, primero que nada, con Dios, por escucharme, luego con ellos, por aceptarme en su banda, y también a la gente que me aceptó, porque no es fácil entrar a una banda en la cual ha salido un vocalista que marcó, que marcó por años, y eso es bonito, ¿sabes? este, caer en el gusto de la gente, ahorita, actualmente, pues, que ya no estoy, me da, me da como fe de saber que podemos seguir creciendo, y podemos seguir saliendo adelante, con el apoyo de la gente, ¿no? Y de que se pueden hacer cosas grandes, de hecho, vienen cosas grandes, vienen cosas grandes, este, nunca, nunca, nunca debemos dejar de soñar, y pues bueno, son etapas en la vida, lo que, lo que pasan en todos los proyectos, son etapas, todos son etapas, y de todas aprendemos, demasiado, entonces, pues ya, pasa la etapa que tuve en Durango, aprendí a no descuadrarme, porque eran mis primeras agrupaciones, aprendí a perder nervios enfrente de la gente, con la banda de Monterrey, aprendí a lidiar con cámaras, a lidiar en entrevistas, este, y de todo se ha aprendido demasiado, entonces, nunca se deja de aprender, y eso es bonito, o sea, que, que en cada agrupación aprendas algo. Ya lo dijiste tú, la ley de la atracción, te va a ir bien, si eso deseas, eso decretas, tú confías mucho en eso, entonces, para empezar, desde ahí, ya la llevas de gane, porque crece en eso, entonces, lo vas a atraer definitivamente, pero te brincaste algo bien especial, quiero que me cuentes cómo fue el momento en el que te dijeron, estás en la carnaval, eres el elegido, ¿dónde estabas o qué? Fíjate, cuando yo hago el casting, a mí me dicen, primero que nada, les llamó la atención que yo canté canciones bien distintas a los que, a los que los demás ya habían hecho, yo hice casting con una canción que se llama ¿Quién? Está muy, muy, muy bonita esa canción, este, yo sinceramente, o sea, lo veía posible, pero no tanto, no sé si, no sé si me explique, cuando, digo no tanto, porque pasaban los días, y no me hablaban para nada, o sea, no me mandaban ni un mensaje de, de, cómo está, nada, o sea, en absoluto nada, entonces, ay, yo dije, pues ya valió que eso, ¿no? Este, luego en ese entonces, Alan Mora, quien era mi, mi, mi compañero, este, se va a la tracalosa, luego pasa una semana, luego pasan 15 días, y a los 15 días me, me, me hablan y me dicen, este, queremos hablar contigo, que vengas a Mazatlán, en ese entonces yo me acuerdo que iba a una fecha en México, si no me equivoco, y dije, uy, ¿cómo le voy a hacer? Porque yo no, yo la neta no, no dije nada en, 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 en la banda de Monterrey que estaba, no dije nada, este, y les dije, oigan, este, me voy a quedar aquí en México, porque me acuerdo que en ese entonces estaban los casting para la voz México, y les dije, es que voy a ir a un casting a la voz México, y pues me bajaron, me bajaron ahí, y dije, chingón, y ya, este, vuelo de México a Mazatlán, llego a Mazatlán, y al día siguiente, pues me voy a, a la oficina, ¿no? Y pues ahí empezamos a platicar de que, pues ya conocerme un poquito más, no, más allá de, 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 de la cantada y eso, como persona, pues, bueno, como una entrevista como de persona, este, y en ese rato, sacan el contrato, y me lo ponen, pum, ahí está, y yo, o sea, mi corazón así, pues, ta, 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 no puede ser esto, o sea, y muchas veces, este, mucha gente critica de que, porque, ay, cómo te pones a firmar un contrato sin leerlo, y que no sé qué, pero, o sea, no hay manera de, de, de decirle no a, 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 a algo tan, a algo que es tu, que ha sido tu sueño, y que, y que, y que ves inalcanzable, ¿sabes? Entonces, pues, agarro, era un chorro de hojas, y yo, eh, de una por una, vámonos, 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 pierdo, pero yo estando en la otra banda todavía, yo estando en la otra banda, entonces, firmo, y pues ya, yo sabía, pues, yo sabía que, 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 yo ya se lo había platicado al dueño, si, si un día me habla cualquier banda, la neta, no me voy porque aquí estoy a gusto, a menos que sea la carnaval, entonces, yo creo que si, 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 ya se lo había advertido, y si, y si pasó, porque nunca supieron nada, porque yo nunca dije nada, y yo creo que, que, una de las cosas para que los sueños se cumplan, es, es hacer, hacer lo que tengas que hacer, pero, con la boca callada, porque hay mucha gente envidiosa, hay mucha gente, tenemos enemigos, así como tenemos amigos, tenemos enemigos, pues, y hay muchos que, que como les gustaría verte crecer, les gusta mucho nunca verte crecer, y entonces, firmo, pam, 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 y, me voy a Mazatlán, a Mazatlán, a Monterrey, ah, porque yo le dije, pues, es que yo tengo fechas, este, todavía, en la furiosa, no, pues, tú vete, cumple, con lo que tengas que cumplir, y pues ya, llego a Monterrey, y seguimos trabajando, y ya le platico al dueño, sabe que, este, me hablaron de la carnaval, o sea, apenas le había dicho que me habían hablado, pero, y me late el proyecto, pues, no, o sea, de ahí, pum, o sea, fue un cambio radical desde, desde su, persona, o sea, entre positivo, por, por, porque su proyecto, le ha costado, pues, y le había invertido, este, y me dice, ¿cómo, cómo, cómo, cómo que te vas a ir? Piénsalo, aquí nos va, nos está yendo bien, la banda va creciendo, y yo, sí, no, yo sé, yo sé, y me dice, es más, te voy a aumentar el sueldo, y que no sé qué, le dije, es que, es que no es por dinero, o sea, créame que el dinero para mí sale sobrando, o sea, es el sueño, pues, es el sueño de, de, que siempre he tenido, pues, y yo creo que el sueño que muchos en, en mi lugar también nos hubieran hecho, y le digo, y no es el dinero, yo sé, ni, ni, ni nada, pues, es el sueño, más que nada, el sueño, y es una banda en la que, en la que siempre había soñado estar, entonces, no, pues, no sé, o sea, la neta, quería mucho a, a, a esa banda también, pero, o sea, acá era, ay, no sé, estaba como en la espada y la pared, pero, ah, dije, no importa, vamos a darle, o sea, todo bien, luego, pues, ya, me dice, está bien, no pasa nada, me dice, que no sé qué, luego entra Ricky, y ocupicio, en, en, en mi lugar, salgo yo, y entra Ricky, y era curiosa, y, no sé, pero esa banda era como la banda de la suerte, porque todos los que pisaron ahí, y eso me da gusto, eso me da gusto, era pura buena vibra, entonces, ya salgo yo de ahí, y, me vengo a Mazatlán, empiezo a trabajar en Mazatlán, eh, con, con la banda, me acuerdo que fue un 5 de, de marzo, marzo, me acuerdo, sí, creo que fue en, en Morelia, o en Morelos, uno de esos dos, en Morelos, en Morelos, y, pues ya empiezo a trabajar, pum, 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 luego, la banda de Monterrey, tenía unas fechas en, en, México, y, me habla, y me dice, oye, que los de México, quieren cancelar las fechas, porque, ya no están, con, o sea, era una banda diferente, a los que ellos habían contratado, pues eso daban a entender, y yo, ay, güey, ¿qué hago? y, pues hablo con el dueño de acá, de, de, de la ABC, y le digo, oye, pues sabe que, hay fechas en, allá, y, pues les van a cancelar, y la neta, pues eran, son, las fechas fuera, pues son bien pagadas, y, y, pues si les cancelaban, eran como dos fines de semana, de que dos fines los plebes, sin, sin tener trabajo, pues, y, pues allá se paga renta, se paga luz, se paga agua, comes, este, y, pues estuve trabajando, así de que, pum, con la banda, y pum, al día siguiente volé a México, y pum, a trabajar con la Furiosa, así hasta que, se, qué bello eres, ¿mande? qué bello eres, o sea, pensar en tus compañeros, que se iban a quedar sin trabajar, o sea, sin lana, no, y aparte, mi preocupación, mi preocupación, más que nada, era que me dejaran acá, pues, y lo bueno, acá la neta, el dueño siempre se portó a toda, y fue de que tú cumple, allá con las fechas, queda bien, y todo el rollo, ah bueno, y ya, entonces, se terminan las fechas de México, y ya, ahora sí que, como, como quien dice, listo para dedicarme al 100%, al, al, a la banda de Mazatlán, Sinaloa, y pues, así fue el rollo, que aparte, como dice, te recibieron súper bien, ahorita la gente se la ha pasado comentando, que no es lo mismo sin ti, pues eso, no, te aceptaron súper bien, y es muy difícil, porque, es una agrupación ya consolidada, como tú dices, pues, Rafa era muy querido, entonces, llegar, luego la gente no entiende de estos cambios, entonces, pueden rechazar, por pensar, ah, por tu culpa se fue, si no, y agarrarte rencor, por ejemplo, entender cómo se maneja, por ejemplo, ahorita, ahorita que está Miguel, o sea, yo Miguel lo conozco, desde que llegó a Mazatlán, y había hecho casting en la banda, y yo le dije, carnal, si usted quiere estar aquí, o sea, yo porque en mi caso yo lo hice, le dije, rézale, rézale a Dios, pídeselo a Dios, y vas a ver que te va a cumplir, güey, te lo juro, y pues ya, o sea, me da gusto, sinceramente me da gusto que esté, es un buen cantante, es un gran cantante, al igual que Rubén, este, y es mi amigo, y, y pues desafortunadamente muchas veces pasa eso, de que, ah, llegaste a su pie en lugar de, cuando, pues no son así las cosas, ¿sabes? Uno llega con su talento, con sus, con sus garras, y con su, con su, con su hambre de comerse el mundo, y pues, a ellos les deseo todo lo mejor, Dios quiera, este, sigan teniendo, mil éxitos, como, como hasta la fecha, y, te voy a decir un secreto, mira, yo había venido de vacaciones a Mazatlán en diciembre, bien, este, cuando hago el casting acá fue en febrero, o sea, vine en diciembre, y yo tengo uno de mis compañeros, de mis ex compañeros de allá de Monterrey, que entró a trabajar al proyecto de Rafa, y la neta, yo a Rafa lo admiro, es un gran cantante, este, y canta fregón, canta fregón, y, pues, obviamente fui, fui, perdón, vine a Mazatlán, y mira, aquí tengo, está en mi Instagram, ¿eh? ¡Qué hermosa foto! Y me, y me tomé una foto con, con él, o sea, dije, y aquí, y le puse, pues, aquí, con este gran cantante de Mazatlán, Sinaloa, Rafa, oficial, y ese mismo día, pues, tuve la fortuna, bueno, creo que sí fue el mismo día, tuve la fortuna también de conocer a, a Alan, ¡Alan! ¡Qué bonita! Y dije, qué chido, dije, qué chido, o sea, Mazatlán está chido, y si había pasado, si me había pasado por la cabeza, veniendo a Mazatlán, o sea, decir, ay, voy a ir a Mazatlán, porque es la, la cuna de las bandas, es, es este, por donde está todo, y, eso fue en diciembre, luego en enero, eh, trabajo en febrero, hago el casting, y en marzo ya estoy trabajando acá, en Mazatlán, qué, qué curioso, y qué, y qué chulada. Sí, sí, así es la vida, te lleva, te va llevando al lugar donde perteneces, y lo digo, aún en este momento, te está llevando al lugar donde perteneces, de eso se trata, y tú lo sabes, ya lo dijiste, son ciclos, no sé si, quieras platicar de eso, si no, mira, yo no tengo ningún problema, pero, tu último evento, ¿cómo lo viviste? fue duro, fue duro, este, pues hay un video, de hecho en mi canal, está un video en mi canal, que, que hice, este, lo hice, para tenerlo de recuerdo, lo hice para tenerlo de recuerdo, nunca lo hice con, 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 con ningún otro motivo, pues más que decir, lo voy a dejar como mi último concierto, con, y sinceramente, este, me acuerdo cuando le pedí la oportunidad, o sea, de que, déjenme cantar por última vez con la banda, y cantar por última vez arriba, arriba del escenario, pues con la banda, y, 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 y que hayan aceptado y todo, o sea, la neta, estoy agradecido, siempre hay que, hay que estar agradecidos con todos, porque, todos son, son cosas que nos, que nos, que nos han ayudado a crecer, a ser mejores personas, y, pues ese día, la neta, ay, qué te puedo decir, no quiero que se me haga, no el agregando, pero, este, fue, fue un día, chido, porque tuve la oportunidad de despedirme, como, como, como quería, pero fue triste a la vez, o sea, ver a mis compañeros, eh, algunos, no digo que todos, este, aguitados, tristes, lo que más me dolió fue ver a los, a los, a los fans, sabes, llorando, o sea, demasiado, yo lloré, la neta, sí, hay, hay una parte, toda la canción de Vas a Estar Bien, no la pude cantar, toda la canción, o sea, ay, dije, no puede ser esto, la canté con un nudo en la garganta, tan, tan grande, y ya dije, ay, no pasa nada, relájate, tranquilo, y, pues ya, la segunda canción, que fue Cómo No Adorarlas, ya la canté un poquito más desahogado, este, pero fue muy difícil, o sea, en el camino, los players me decían, güey, cómo, cómo te atreves a venir, o sea, cómo, tienes el valor de venir, o sea, de, 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 de que no pasa nada, o sea, es lo que quiero hacer, quiero, quiero hacer, quiero expedirme, pues de la gente, no nomás de que, de que un día, ay, falta Josué, en un video, ay, este, porque ya no está, o sea, que la gente se lo esté preguntando, ¿sabes? Y, y ese día me acuerdo que, o sea, yo estaba arriba del camión, y dije, o sea, esta es la última vez que voy a estar aquí arriba, esta es la última vez que voy a estar aquí acostado, esta es la última vez que, 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 que voy a estar sentado en esta sala, esta es la última vez, que, que voy a trabajar, bueno, que ni trabajar era, pues, porque yo nunca lo he visto como un trabajo, como te digo, pero siempre pensaba, en esta es la última vez, esta es la última vez, esta es la última vez, y, claro que pensé, ay, voy a extrañar, esto, voy a extrañar el otro, voy a extrañar, a mí te digo, fue muy difícil adaptarme, al principio, en la banda, porque son de Sinaloa, y acá, pues, tienen una forma de convivir, de, de carrilla, y así, entonces yo no era así, ni me considero así tampoco, a mí no me gusta, pero entendí que, pues, así es la gente, este, los plebes de acá, pues, son, son carrilludos, y, y así, entonces, este, también eso dije, ay, voy a extrañar, voy a extrañar, entonces, luego empecé, o sea, hace cuenta que en mi camino, de Mazatlán, a, a, al último evento, este, fue, un pensar, de, voy a extrañar, voy a extrañar ver películas toda la noche, en la sala, durante el viaje, voy a extrañar, este, las retas de FIFA, voy a extrañar cuando le decía a los plebes, hey, vamos a jugar, y que no sé qué, todo, o sea, todo, este, era como que, las horas de decir, nunca, como dijera el dicho, no, nunca sabes cuándo es tu última vez, entonces, la neta, la disfruté, y, me tocó, te lo, te voy a decir algo, nunca, jamás, me había tocado escuchar a la banda Carnaval en vivo, jamás, jamás, o sea, siempre fui de que, ah, me gusta mucho la banda, pero nunca tuve la oportunidad de verlos en vivo, y cuando me tocó trabajar, fue, con ellos, ¿sabes cómo? o sea, dentro de la banda, pero nunca así de estar parado y verlos, entonces, ese día, que fue el último concierto, yo nada más canté, dos canciones, creo, y pues los vi, el concierto de frente, y dije, o sea, nunca, y fue, mi primer, fue mi última vez de cantar, pero fue mi primera vez en verlos en vivo, desde abajo, fue la primera vez, entonces, ah, así decía yo, ¿cómo puede ser posible que, que, que me anime a hacer esto? Y pues nada, la neta, fue una, una despida muy chingona, una despida muy chingona, este, me quedo satisfecho, son grandes personas, todos, en absoluto todos, tanto, tanto los patrones, como los plebes, los fans, todos, 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 la neta, me, ahorita que no estoy, estoy contento, estoy contento por, por lo poco, o mucho que pude, que pude hacer, y aportar más que nada, en, en, en la carrera, de la banda, y pues nada, vienen cosas nuevas, eh, viene una nueva etapa, en mi vida, todo pasa por algo, todo, 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 todo tiene su porqué, todo tiene su porqué, ah, me quebré el pie, ¿por qué? Si me entiendes, todo, todo pasa por algo, sí, entonces, eh, yo sé que, 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 que el, que el destino que yo quiera, no va a ser mejor, que el destino que Dios tiene preparado para mí, entonces, eso se lo dejo en las manos de Dios, yo, pues no me queda a mí más que seguirle echando ganas, y lo que me vaya poniendo en el camino, pues agarrarlo, aceptarlo, y darle con todo. Sí, fuiste muy valiente, muy, pero además, como tú dices, o sea, qué padre y qué triste, fuiste muy valiente por enfrentarte a la última vez, yo, ¿sabes que tengo esa manera de pensar? La, la última vez, es lo que más duele, saber cuándo es la última vez, y aún así, decidiste hacerlo, decidiste afrontarlo, afrontar siempre será de valientes, pero, ¿cuántos quisieran tener la oportunidad de decirle gracias a la gente? Gracias, y despedirse de ellos, yo creo que, lo que hiciste, fue el acto menos egoísta de tu carrera, porque fue un regalo para la gente, y yo creo que, por esa sencillez, por esa unidad, y, por esa empatía que tienes de siempre estar pensando en los demás, es que la gente sigue fiel a ti, te siguen queriendo muchísimo, y, lo que hagas, te, te viene, el triunfo, el éxito, porque tienes lo más valioso que es el cariño, y el amor de la gente, lo tienes, José, la gente te adora, hay comentarios de que lloraron ese día, que todavía chillan, que te escuchan y chillan, y fíjate que, que, yo cuando grabé el video, ahí iba como que terminando de llorar, la neta sí lloré, se lo voy a aceptar si lloré, ¿por qué? porque, siendo sincero, yo, en lo personal, no sé, digo, a muchos tal vez no les pase, pero, pero si llega a pasar por tu cabeza, como de que, ya hasta aquí, ¿sabes? O sea, de que tiras la toalla, de que tiras la toalla, y, y te rindes, este, pero cuando luego empiezo a ver los comentarios de la gente, o sea, inclusive en el canal, mensajes personales, mensajes, este, en, en mis redes sociales, pues vaya, en general, ahí es donde digo, o sea, no puedo, no puedo vencerme, o sea, no puedo, no puedo parar esto, porque, porque a la gente le gusta lo que hago, a la gente, a la gente, este, le late todo este rollo, de que siga cantando, o sea, y no importa, y eso es lo bonito, pues, que no importa en donde estés, te siguen apoyando, ¿sabes? Y eso está chingón, eso está muy chingón, este, se lo agradezco infinitamente, a todas y cada una de las personas, que, que siguen, a un, a un, a un personaje, a una persona, que, pues la neta, se vio, se las vio duras, te voy a decir que sí me las vi duras, porque, te cambia la vida, ¿sabes? Te cambia la vida, cuando entras, te cambia la vida, cuando sales, te cambia la vida, en el saber qué sigue, qué sigue, o sea, porque todos mis cambios, siempre fueron para seguir creciendo, o sea, por ejemplo, cuando salgo de, de, del grupo de, en el que está en Durango, y me meto a la banda, pues, seguí aprendiendo, cambié de género, me voy a Monterrey, seguí, o sea, la banda, este, eran pasos, hacia, hacia, hacia cambios buenos, llego a Mazatlán, y pues, un cambio, muy bueno, y, y después de, es decir, qué viene ahora, ¿sabes? Qué viene ahora, qué sigue, este, muchos, me han estado preguntando, demasiadas personas, me han estado preguntando, que si me voy a seguir dedicando a la música, o que si ya me voy, que si ya me voy a retirar, y me pongo a pensar, digo, hombre, o sea, Vicente Fernández, no sé, hasta los cuantos años se retiró, o sea, yo estoy joven, estoy joven, y la neta, yo creo que, ni siquiera, te lo juro, que ni siquiera me ha pasado por la cabeza retirarme, obviamente no, este, yo creo que, que hasta que, hasta donde mi voz dé, iba a ser donde diga, ya estuvo. O de autografía, no, nada. ¿Perdón? Irte de dentista, ¿no? Fíjate que, pues no por nada preferí la música, si no, si no ahorita ya estuviera sacando muelas ahí, ¿no? Es un hecho que no te vas a ir a sacar muelas, que te quedas en la música, pero, así es, como, solista, ya te quedas en el regional mexicano, obviamente, ya ni le buscamos por el pop, el duranguense, el rap. ya, 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 ya iniciamos aquí, este, y con el pie derecho, este, yo creo que eso era lo que faltaba, ¿no? Como que, tal vez por eso el destino me puso a buscar, me metí al pop, me metí al mariachi, me metí al, al, al duranguense, y pues yo creo que esto es, es, es que es un género muy, o sea, muy, noble, universal, muy universal, eh, puedes cantar cumbias, puedes cantar baladas, puedes cantar corridos, puedes cantar rancheras, puedes hacer, eh, feats, colaboraciones con, con cualquier género, eh, cosa que, que, obviamente, los, los poperos, no he visto ni un popero que se ponga a cantar cumbias en un concierto, entonces, entonces, pues a mí también me gusta bailar, y me gusta, me gusta la rumba, pues, y, y creo que este es un, un género, como te lo digo, muy, muy universal, este, y yo creo que por eso, por eso me quedo aquí, en el regional mexicano, en la música de banda, el, el decir si, si sigue una banda, o si sigo en, como solista, se lo voy a dejar al, 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 a la duda de ustedes, porque, ya, ya te lo platicaré en su momento, pero, de que, van a estar contentos con, con, con lo que viene, van a estar contentos, ya estoy a nada, de meterme al estudio, a grabar por ahí, temas, porque ya tenemos, ya tenemos una, una selección de temas, se tiene una selección de temas, muy buenos, muy buenos, la neta, son canciones que, me gustan, me gustan, me gustan, y espero que les gusten a ustedes, si no, pues miren, hay mucho repertorio, para seguir creando música, y si no les gusta, esa, pues la segunda, tal vez, y no la tercera, y así nos vamos, esto es muy cruel de su parte, o sea, estoy pensando así de, será solista, será agrupación, qué será, pero pienso, que, si es una agrupación, ya lo hablaste, no, que las cosas no se dicen, que hay que comer calladitos, ¿no? Ajá, entonces yo soy muy, creo que ya notaste, que soy así, creo, 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 ay, me estás dejando, con la incertidumbre, y a todos aquí, pero está bien, porque eso, hará que esté pendiente de ti, para que en cuanto eso pase, de volada, yo tenga mi nota, está bien, y vas a ver, y vas a ver, y vas a ver que sí, este, lo que sí, es que la gente va a amar, lo que viene, la música que viene, porque es material muy, muy chido, o sea, bueno, son canciones buenas, y lo bonito aquí también, es que, se le está dando la oportunidad, a compositores nuevos, muchos están casados, con, con, con no escuchar temas, de compositores nuevos, simplemente por eso, porque no son, no son compositores, que han tenido la oportunidad, este, de que los escuchen, entonces, la neta, me he dado cuenta, pues, que, 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 que el no ser conocido, no quiere decir, que no tengas talento, hay demasiados temas, te lo juro, que, que, que digo yo, que mente tan grande, o sea, para crear ese tipo de composiciones, y, igual así lo digo, con, con cantantes, con cantantes, demasiado buenos, que, pues, no, no, no tienen, tal vez la fama, que tienen otros, pero, luchando, es como se logran las cosas, entonces, si de una forma, podemos ayudar, bueno, yo en lo personal, si de una forma puedo ayudar, es, es apoyando el talento nuevo, y es, en este caso, con los compositores, pues, este, por ahí les puse, en mis redes sociales, de que me empiezan a mandar temas, al, a mi correo, y de ahí, ya salieron, déjate digo, cuántas canciones, de ahí, creo que se van a grabar, tres temas, tres temas, de lo que han enviado, compositores, totalmente nuevos, y está chido, son canciones buenas, neta que son canciones buenas, este, y pues nada, nos ha, nos ha colaborado, también con temas, eh, es que las estoy regando, no sé si decirlo, no, no, yo creo que no va a decir, ya, lo voy a dejar en incógnita, para ustedes, porque luego, es más, aquí, hago mi apuesta, Josué va a ser salista, si no, ya no diré nada, ya no diré nada, pero esto se queda grabado, yo le voy a, a que va a ser salista, aunque, la gente no deja de pedir, que hagan una banda, Roquito, eso si lo he visto, demasiado también, eh, de hecho, Rocky lo llevó a comentar, en una entrevista, creo que vino una entrevista, ahí con Rocky, de, que le hicieron, igual la misma pregunta, le decían, que si con Rafa, pero por Rafa es solista, y luego, veía muchos comentarios, de que Esteban, por este, esteban, están los recoditos, este, no sé, si, si le toca iniciar, una carga como solista, pues ahí nos vamos a agarrar, en el ring, lo que sí sé, es que ya desde diciembre, este, me iba a meter al estudio, de hecho, inclusive a trabajar, ya ya empecé a trabajar, pero, valió queso, con todo esto, de la contingencia, o sea, todo este rollo, del COVID, y todo, nos paró a todos, y pues ahí fue donde, puse un stop, de decir, pues para qué, si esto pinta largo, pues si tú sabes, que sacar una canción es, es este, hacerle publicidad, y promoción como se debe, o sea, y es para, para generar trabajo, también, entonces, yo creo que ahorita, lo que, lo que, lo que voy a estar haciendo, es crear, seguir creando contenido, para las redes sociales, voy a grabar obviamente, los temas, porque Dios quiera, que si se acabe, este rollo en julio, aunque, si te voy a decir una cosa, creo que, que, que el mundo artístico, o sea, el, los eventos, y todo ese rollo, se van a, van a ser los últimos, los últimos en, 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 en hacerse, ¿por qué? porque pues, juntan mucha gente, o sea, las bandas, la AMS, la Aditiva, todo eso, o sea, son, son agrupaciones que juntan demasiada gente, entonces, y es lo que quieren evitar, ¿sabes? Este, pues en sí, ahorita yo creo que por lo pronto, me voy a poner a seguir grabando material, para mis redes, voy a, a, estaba pensando en emigrar de Mazatlán, e irme a Durango con mi familia, aprovechar este tiempo, pues también, porque siendo sinceros, en, en, en este, ámbito de la música, en, en esta profesión, es poco el tiempo que tiene uno para la familia, te pierdes, cumpleaños, días de las madres, a mí me tocó una, una cosa muy triste, que fue, eh, perder un ser querido, y, y enterarme de la noticia, arriba del escenario, y fue como de, ah, o sea, me acuerdo, me acuerdo y me aguito, pero no pasa nada, este, o sea, de que se me quebró la voz, pum, y le dije a mi compañero, ¿sabes qué? Canta tú, güey, yo no puedo, y, y lloré, o sea, lloré, luego en mi mente estaba, el show tiene que continuar, el show tiene que continuar, el show tiene que continuar, y vámonos a seguirle, así es esto, y es uno de los sacrificios más grandes, que hace uno en esta carrera, ¿sabes? eh, simplemente yo, cambiara, eh, de ciudad, eh, dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar, pues ahora sí que, que una profesión que ya tenía, y que me costó estar estudiando toda mi vida, por, por la música, y que ha valido la pena, todo, todo sacrificio ha valido la pena, la neta, no, 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 no estoy, eh, para nada descontento, al contrario, estoy contentísimo, de, de, de que, de que se estén logrando cosas maravillosas, y, y grandes, y como lo pensé algún día de niño, cuando jugaba, a ser cantante, con el desodorante, sí, con el desodorante bolita, entonces, está chido, está chévere, ¿sabes? eh, el destino es muy grande, y Dios es muy, es muy, 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 o sea, es muy, todo es muy perfecto lo que te pone Dios, pues, o sea, todas las cosas son por algo, lo que sí te voy a decir, es que, yo creo que ya no tardo en, meterme al estudio, o sea, no ahorita, pues, sino en estos días, este, en estas semanas, y, pues, nada, yo creo que voy a estar subiendo por aquí, en mis redes sociales, historias, mmm, obviamente no quemando los temas, pero, sí, ya vamos a empezar a hacer, hacer material ahí para, para la gente, que ya le surge, ya he visto en los comentarios que le surge, que, que, que voy a hacer, entonces, ya, yo creo que ya ha llegado el punto de decir, esto se va a hacer, de aquí en adelante, inicia, José Luis Isabel de papá 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 papá, vámonos, la incógnita es, la incógnita es, ah, perdón, por mi uña, la incógnita es, la incógnita es, la incógnita es, la incógnita es, solista, una banda nueva, o me integro a una agrupación, esas, esas son, tres probabilidades que hay, no sé la gente que piense, igual comenten aquí, lo que sí es que, voy a seguir dedicándome a esto, ¿mandé? Yo empiezo, solista, mi voto va para allá, a ver qué, qué opina la gente, o sea, para, José se va a estar riendo, así de, lo que digamos, porque él ya sabe qué va a pasar, se va a reír de nosotros, y lo que estamos, de hecho, de hecho voy a estar bien serio, porque, no quiero delatarme, pues, solista, ¿ves? la gente piensa que eres solista, ¿cuál ha sido el momento, más feliz de tu vida? Ay, pues ese, el haber pertenecido a la banda de mis sueños, qué bonito lo dices, la banda de mis sueños, eres un ser muy agradecido, bien, tienes muchas cualidades, la neta, el momento más difícil de tu vida, el momento, pues yo creo que el que te platiqué también, de haber perdido un ser querido, y perder, a mi familia, o sea, no perderlos en sí, porque todavía los tengo, sino perderlos en el aspecto, de tener que irme a vivir, a ir a otra ciudad, y de empezar, a ser independiente, ¿sabes? lo difícil que es, lavar, planchar, hacerte comer, entonces, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, y perder a tus amistades de años, y que dejas de años, digo que igual siguen estando, pero pues, es muy difícil, ¿sabes? vivir en una ciudad, en donde, claro que sí, soy agradecido, porque aquí tengo muchas amistades ya, pero sí se extraña la familia, demasiado, demasiado, y yo creo que eso es uno de los sacrificios, también muy, muy grandes, ojalá que tengas tiempo de ir a verlos, ¿qué edad tienes? Uff, fíjate que, el otro día me puse a buscar en Google, porque hasta a mí se me olvidó, qué edad tengo, siempre, siempre he sido así, ¿sabes? Digo, eh, no sé, no sé por qué nunca me ha gustado, decir mi edad, pero, ya yo creo que muchos lo saben, porque me dijeron, en Google está, y me metí, inclusive si te metes ahorita en Google, en Google, como dijeron los gringos, este, aparece toda mi biografía, signo zodiacal, mi número de la suerte, todo, 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 dije, ¿de dónde sacaron toda esta información? O sea, ¿me pueden secuestrar con todo lo que pusieron ahí? Sí, espera, te lo juro, te lo juro sin broma, me quedé sorprendido, jamás me había googleado, y dije, ¿qué es esto? Ya te estoy buscando, te juro, mira, ya te estoy buscando, ahí no se ve, el chiste es que ya te estoy buscando, 25, ahí está, sí, pues está todo ahí, mira, libra, soltero, ¿y sigues soltero? O sea, sí, estoy soltero ahorita, de hecho dice, la novia de Josué Elizalde, o sea, imagínate, qué terror va a sentir, mi novia, al salir aquí, la novia de Josué Elizalde, obviamente dice aquí, Josué Elizalde, no está saliendo con nadie actualmente, Josué tuvo al menos una relación en el pasado, Josué Elizalde no se ha comprometido previamente, él nació en México, según nuestros registros no tiene hijos, vámonos. Ay, yo así como de, yo así como de, FBI, ¿quién me escribió eso? Neta, neta, o sea, es un chorro, relaciones pasadas, mi biografía, está, mis datos, mi estado civil, este, que si tengo hijos, quiénes son mis padres, mis relaciones amorosas, mi número de la suerte, todo, vienen machín cosas, demasiado, sí me quedé asustado cuando me googleé, el otro día, de hecho, pero todavía no pasa nada, ese es el, 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 el riesgo de ser un, un cantante, figura pública, del regional mexicano, una figura pública, pero está bien, ¿sabes? Porque si no le importaras a la gente, no te encuentras, no existes, está bien. Sí, es bonito, es bonito, es bonito, pero sí me dio miedo, sí, sí, puedo decir que sí, no me sacaron tanto. ¿Por qué no tienes novia? Tenía novia, fíjate, te voy a decir una cosa, en muchas agrupaciones, ay, no sé si, si debo decir esto, pero no pasa nada, en muchas agrupaciones, se tiende a, a simplemente dedicarte a lo que haces, o sea, por ejemplo, en tus redes sociales, estar basadas en, en, en tu trabajo, como nosotros, la música, las giras, en, en, qué viene, este, en eso, ¿no? Y por ende, pues, no se habla mucho de tu vida privada, principalmente por, por, por seguridad, por seguridad, o sea, tanto como de papás, como de hermanos, como de, novia o esposa, este, por privacidad, se, se, se evita, tuve una, una mala experiencia yo, de hecho, desde que salí de la carnaval, no tengo novia, así te la pongo, o sea, todo lo que estuve en carnaval, tenía novia, y la neta, fue muy, muy difícil, este, ahorita me estoy confesando contigo, esto no lo sabe nadie, te lo juro que no lo sabe nadie, fue muy difícil, yo lo comprendo, que es muy difícil para una mujer, eh, lidiar, con, con, con una persona que, que le toca, estar demasiados días fuera, eh, lidiar con una persona que, le toca actuar, en videos, besando a una chica, que no es ella, eh, y pues ahora sí que aguantar, tantas cosas bonitas que nos ponen, eh, las fans, en, en, en cada foto, es muy difícil, sinceramente yo, si estuviera en sus zapatos, no aguantaría, te lo juro que no aguantaría, este, pero con, 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 con esta persona, hubo de, cinco años, cinco años de mi vida, entonces, es un chorro, es un chorro, o sea, la neta, eh, no sé cómo, cómo, cómo aguantó tanto, digo, no me considero una, una mala persona, y siempre fui muy, muy derecho, en todo, en todo lo que hacía, entonces, nunca fui, eh, de, de, de ser cabrón, ni, ni nada, no me gusta, no me gusta, no me gustaría a mí hacer lo que no me gustaría que me hagan, ¿sabes? Entonces, yo creo que por eso duró, eh, mucho, mucho esta relación, el rollo está en, en la distancia, este, dijera la canción, amor de lejos, feliz de las cuatro, nada, mentira, no, la distancia es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil, eh, yo entiendo, de, 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 de perderte fechas tan importantes como, como un aniversario, ay, hoy es nuestro aniversario, eh, o, o ir al cine, o sea, porque me decía, ¿cómo es posible que, que no pueda tener una pareja normal, eh, con la cual pueda ir al cine, con la cual pueda, a salir a pasear, con la cual pueda ir a un antro, este, y yo sabía, ¿sabes? O sea, yo decía, cierto, o sea, sí es cierto, y tal vez, ese, ese es otro de los precios, que te toca pagar como, como, como músico, ¿sabes? O sea, el, el perderte fechas tan, 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 tan fregonas, y, y ahí te va otro dato, que, ella ni siquiera de Mazatlán, pues, de Monterrey, entonces, ajá, entonces me costaba muchísimo más trabajo a mí, de, de que, llegamos de gira a Mazatlán, y decir, ah, tengo tres días libres, y yo, la verdad, siempre mi tiempo libre se lo dedicaba a ella, o sea, de que, me iba a Monterrey, para estar con ella, o sea, inclusive, o sea, pudiendo irme a Durango, mejor a ver a mi mamá, a mi abuela, me iba a Monterrey, a ver a mi novia, entonces, este, pues, nada, o sea, de, 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 de que yo le decía, pues, vente a Mazatlán, y que no sé qué, y que bla, 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 en ese entonces, pues, todavía estaba estudiando, ahorita, pues, ya está trabajando, y todo el rollo, pero, sí, había veces que llegaba, y que esos tres días libres, eran de que, tienes que entrar al estudio, o, vamos a ensayar, entonces, no, o sea, eran tres días libres, que un ensayo, era un ensayo de unas dos, tres horas, y pues, ya tenía muchas horas libres, pero no podía irme, porque al día siguiente volvía a ensayar, entonces, yo decía, o sea, era más complicado todavía, por ejemplo, algunos que tienen novia, pues, llegan aquí, pues, aquí la tienen, y si ensayan, van un rato, y ya se van con ella, ¿sabes? Y yo no, o sea, conmigo fue más difícil todavía, mucho más difícil, entonces, pues, nada, sí, sí me agüita de que, de que fueron muchos golpes, en, todo el año 2019, fueron muchos golpes, muchos, demasiados golpes, pero, este, desde que inició el año, desde que inició el año, fueron puros derechazos, y, ya el último fue el gancho al hígado, ¿no? Pero, no pasa nada, ¿sabes? Cada año, cada año se aprende algo, y, lo que aprendí con todo esto, es que aquí aprendes, quién realmente está contigo en las malas, y yo creo que esa, esas personas son las que realmente, se valoran al millón por ciento, los que están contigo, cuando, cuando, cuando estás, cuando estás en la lona, y, y, he aprendido demasiado, y ya sé quién es, vas aprendiendo quién está contigo, cuando estás en la lona, y, y, pues nada, te digo, el 2019, para empezar, me quedé sin carro, le presto a mi carro a un primo, pum, lo manda al, al chóstomo, ya, me quedo sin carro, luego, eh, yo tenía un negocio, pues lo tuve que quitar, por, cosas ahí que, pues no puedo platicar, me gozo de qué, son cosas de, de, traiciones a la patria, pues, que no se pueden contar públicamente, pues, este, entonces ya, pum, marcha el negocio, y luego, pum, pasa lo de, lo de la banda, ah, no, en ese mismo año pasó de que, se extravía mi hermana, este, pues ahí andamos, ¿no?, como locos, y mi mamá, tú sabes que, digo, yo quiero pensar, no, es así, es así, realmente es así, que lo más sagrado para una madre es un hijo, obviamente, este, y, 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 pues mi mamá todos los días llora y llora y llora y llora y llora y llora y yo acá, y, y ellos vienen en Durango, pues, pues total, bendito mi padre Dios, la encontramos en Guadalajara, y, ¿qué está haciendo en Guadalajara?, pero, pues bueno, todo bien, luego pasa lo de la banda, luego esto, luego lo otro y pum, y luego, de que ya estoy soltero, y, puro gancho, ¿sabes?, y, y fue como un, ay cabrón, o sea, ahora, ya, ya estoy en la lona completamente, o sea, ni siquiera me sentía con el apoyo de nada, o sea, de nada, de nada, más que, pues mi mamá, que es mi familia, que siempre ha estado, y, y, y los fans, la neta, la gente también, pero si no, o sea, este fue un año completamente que me fue fatal, o sea, fue, golpe tras golpe, salía de un golpe y pum, ya venía otro, y pum, otro, y pum, otro, y así, pues, y, y no sé, la neta, te lo juro que no sé de dónde tengo fuerzas, este, que dije, pues, no pasa nada, yo siempre he sido así, ¿sabes?, y es una cosa de las que, de las que, mi, mi pareja me decía, yo no sé cómo tú, porque, por ejemplo, había un problema, y, ay, no pasa nada, todo pasa por algo, yo soy muy grande, que no sé qué, y, y yo me lo, se me resbalaba, ¿sabes?, cómo puede ser así, no, es que no, y que este, que el otro, y siempre he sido así, siempre, 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 entonces, por ejemplo, cuando pasó lo a mi hermana, me decía mi mamá, llore y llore, y yo le hablaba bien, o sea, ay, cálmese, pues si iba a salir, si iba a aparecer, no se preocupe, hombre, y lo pongo, al día siguiente, otra vez llorando, pero yo, he sido muy así, ¿sabes?, y como que eso, creo que, es una fortuna ser así, también, en parte, porque, no te tumbas, o sea, no te caes completamente, que te lo juro, que si, que si, que si, en todo lo que me pasó en ese año, no sé, si hubiera sentido alguien, que tal vez, es más sensible, si hubiera cortado las venas, o no sé, si fueron demasiados golpes, demasiados, demasiados, digo, no, no, no me comparo con, con gente que, sinceramente, tiene problemas también, todos los días, pero, pero ser tan seguidos, uno tras otro, pum, 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 dije, qué pedo, quién me tiene embrujado, este, luego, luego con la hechicería, porque si, si, o sea, se fue muy seguido, y demasiados, entonces dije, no pasa nada, inicia este año, y dije, uy, ahora sí con todo, vamos a darle, y pásale el COVID, y dije, no puede ser, ahora sí el 2021, sí, ya, y entonces este año, este, ay, pues no, o sea, eso pues no está en mí, porque pues a todos nos afectó, a todos en general, a todos, entonces, eso es una de las partes también, que pues no me agüita, de decir, de decir, bueno, pues, no es por mí, sabes, no es por mí, sino es por el bien de todos, y, y creo que, por ejemplo, siempre le vemos lo malo a las cosas, aquí, por ejemplo, le vemos lo malo a que, a que, ay, ya, que se quite esto, que trabajar, pero mira, te voy a poner un ejemplo, a con lo que yo me dedico, la mayoría de los músicos, que siempre están de gira, ahorita, gracias a Dios, tienen el tiempo de estar con su familia, de convivir con sus hijos, cosas que, la neta, era muy difícil, demasiado difícil, este, y número dos, que el mundo se está regenerando, o sea, era demasiada la contaminación, y yo creo que ese es un, un punto que Dios dijo, a ver, párenle, párenle, porque si no, se lo van a acabar, y yo los quiero tener más tiempo conmigo, y pues, pues yo creo que, que dentro de lo malo, vienen cosas buenas, sabes, siempre yo, así soy, de, de a todo lo malo, buscarle algo bueno, para, para no agüitarme, pues, para no sentirme mal, y, y creo que esas son las cosas buenas, que le veo yo, a, a lo que está pasando en este año, y, pues nada, que más te digo, que más te puedo decir, pues eso sí es una gran virtud, porque como tú dices, alguien con carácter, más débil, no, no, no aguanta tanto trancazo, ni menos tan seguido, qué bueno que tengas ese carácter, y duros, cuando dicen carácter fuerte, yo creo que deben referirse a eso, a que tengas el carácter para, pasar las cosas, no que seas un uraño y gritón, no, un carácter fuerte es como el tuyo, que puedes aguantar esas cosas, y esas son virtudes, no, y que obviamente sí, o sea, no por, 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 por tener, tener un carácter así, de que, no pasa nada, obviamente sí pasa, yo sé, y obviamente tiene sentimientos, y no, y no por eso, pues no quiere decir que, que, que no, que no te agüites, o que no esto, que no lo otro, claro que pasa, pues, pero, pues nada es peor, nada es peor, este, bendito Dios tenemos vida, bendito Dios tenemos techo, tenemos que comer, este, y mientras tengamos todo eso, tenemos que ser afortunados, y bendecidos, este, porque hay gente que no tiene, que no tiene, este, y, y que está en peores circunstancias, que, que, que uno, entonces, por ese lado, yo estoy demasiado agradecido, con Dios, con la vida, de que, de que siga teniendo un techo, este, y pues como te digo, que, que todo lo que te pasa, es, es aprendizaje, es aprendizaje, y te hace ser mejor personas, te hace madurar más, y te hace, este, pues ahora sí, esto, esto me ha ayudado a aguantar más chingazos, y como te digo, el, el, el saber quién está contigo, y quién no, quién realmente, eh, te apoya, por quién eres, y por, 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 por tu talento, y pues, uff, aquí, con esto me he dado cuenta de demasiadas cosas, niño, ¿qué defectos tienes? Ay, tiendo mucho a engordar, ¿sabes? Defectos, no sé si puedo considerarlo como un defecto, pero soy muy, como muy atercado a las, a las cosas, creo que es un defecto, porque, por ejemplo, si tú me dices, oye, Josué, eh, ponte las botas así, porque si te las pones así, te vas a caer, no, es que no pasa nada, así se ponen, te estoy diciendo que así, y soy muy terco, entonces, luego hasta después digo, ah, tenía razón, entonces, yo creo que, yo creo que soy muy, muy terco, y no, en diferentes cuestiones, pues, en una canción, también, de que, esta, esta es la buena, y esta, soy muy terco, muy terco, muy terco, en todo, entonces, yo, no lo veo, bien, creo que es algo, algún defecto, que pueda considerar, yo que tengo, y, otro, que soy muy orgulloso, demasiado, demasiado orgulloso, y, eso no es bueno, yo sé que no es bueno, pero, ay, hijo de la chica, sí, bueno, sabes, sí, sí, lo sé, sí, 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 lo acepto, lo acepto, soy muy orgulloso, obviamente, en, en, y sentido, ¿sabes? Pero, el sentido, no sé si puede ser como un defecto, ¿tú qué crees, que sea un defecto, ser sentido? Sí, porque, si, se te tiene que tratar con pincitas, está cañón, qué difícil, o sea, no, no, o sentido en qué, en qué manera, sí, o sea, por ejemplo, cuando yo llegué a Mazatlán, pues, ya ves que en Sinaloa, la carrilla es más diferente a, 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 en Durango, mamón y paz, y todo el rollo, entonces, la cara de boom, y yo así como que, este, y así de yo no hablarle por mamón, pues, o sea, yo lo ve como que mamón, y, y creo que eso es como hacer sentido, ¿no? Pero ya, conforme el tiempo, fui entendiendo que, pues, así es el, 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 el estilo de la, de la gente de acá, y se me quitó, se me quitó, este, ¿sabes? me pasa mucho con, con la gente que recién conozco, con la que recién conozco, porque cuando ya los conozco, ya, ya sé en dónde están hablando en serio, y en dónde están jugando, con los que recién conozco, si es de que, ay, no, tú vete para allá, y que no sé qué, y a lo mejor me pueden estar diciendo jugando, pero como yo no los conozco, me siento, pues, y así como, sangrón, pero ya, lo sentí, que tal vez así son, conforme pasa el tiempo, ya los conozco, y se me quita eso, pues, soy como sentido temporal, ya, ya, ya entendí, pues, no sé, ojalá que no sea un defecto, no, creo que sea un defecto, bueno, chavos, si recién me conocen, no hagan cosas en las que me pueda sentir, mejor espérense, a que los conozca bien, exacto, sí, ese es un buen consejo, ese es un buen consejo para todos, no se lleven, de primera no se lleven, sí, es que primero, primero la confianza, ¿sabes? ya que agarra confianza, y ahora sí ya no importa, qué bueno que me avisas, porque tiro carrilla, no, 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 te digo, en confianza ya, entrados en confianza, no, nos acabamos, absolutamente, ¿cómo es que tú eres perfecta? mi chica perfecta, ajá, mi chica perfecta tiene que ser, primero que nada, comprender, y amarme como soy, en qué me refiero, a qué me refiero, en como soy, en, primero que nada, y antes que todo, la música, o sea, que ame, que ame lo que amo, porque, si a mí me tocó, tuve una novia, que me dijo, si te dedicas, si te sigues dedicando a eso, yo no puedo estar contigo, y pues mírame, estoy descantante todavía, entonces, ahí comprendí, quien te quiera, te va a querer por, por quien eres, y por lo que tú amas también, y te va a apoyar, primero que todo, entonces, yo creo que la persona, que me apoye, sabiendo, o sea, con todo lo que conlleva, y es muy difícil, yo sé que es muy difícil, de viajes, de grabaciones, de esto, del otro, ese es el primer paso, el primer punto, y el único yo creo, ¿sabes? porque yo no me fijo, tampoco mucho, ay, que tiene que, tener, buenos glúteos, y que tiene que tener, una cara muy bonita, y que, nada, yo creo que el segundo punto, nomás sería que sea, más, más, chica de estatura que yo, ¿cuánto mides? 1,77, entonces, si miden 1,77, me ha tocado, me ha tocado, este, tener amigas, que están altísimas, y luego se ponen tacones, y pues imagínate, uno así, ¿mandé? y luego se ponen tacones, imagínate la chica así, y yo así chafarrito, entonces, yo creo que el punto número dos, tienen que medir, de 1,77 para abajo, con tacones, sí, 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 ya, de ahí para adelante, ya, de ahí para adelante, todo bien, ah, ok, muy bien, para que anoten, ese dato importante, que, ay, el segundo lo veo, bastante accesible, la verdad, sí, está fácil, ¿qué pasa con tus uñas, Josué? ok, mira, son las dos chiquitas, tiene, tiene un significado, esto significa, que ando buscando novia, ay, cállate, eso significa, que estás en cuarentena, y que no hay nada que hacer, no, fíjate, tengo una amiga, de hecho, que, que me dijo, ay, yo le dije, píntame las uñas, este, pequeñas, con, con negro tienes, sí, y me las pintó, y dije, ah, no se ve mal, y luego se agarró pintando, a ver, ahora te voy a pintar la del medio, y me pintó esta, y luego me pintó esta, y lo dijo, ah, no, no se ve bien, mejor todas, y me las pintó todas, y luego dice, ah, es que me gusta mucho pintar las uñas, a ver, préstame la otra mano, y ahí le presto la otra mano yo también, y ahí, se agarró pintándomelas, pero en sí, yo quería pintarme estas, no sé, porque combina con el piercing, locura, locura de la cuarentena, digo, no he llegado al punto de derraparme, como, como, como muchos lo están haciendo, porque sí, de plano, no sé, me gusta mi cabellito, mija, pero, pero son locuras de la cuarentena, y pues imagínate solo, con mi soledad, sí, me imagino, qué desesperante, sí, quiero que nos cantes, a menos que tú no quieras, sí, claro que sí quiero, nomás si se me sale un gallillo o algo, recuerden que tengo más de medio año sin cantar, uy, ahorita, ahorita, es que, es que el cantar es este, bueno, voy a explicar un poquito, el dejar de cantar tanto tiempo, es como dejar de ir al gimnasio, entonces, cuando recién vuelves a ir, te cuesta mucho trabajo, hacer, hacer los ejercicios, luego al día siguiente, amaneces todo adolorido, lo mismo pasa con la voz, cuando dejas mucho tiempo de cantar, cuando cantas, digo, tal vez, se complique, obviamente, por falta de condición, y al día siguiente, pues, no sé cómo, cómo, a lo mejor amanezca ronco, va, me hacen falta unos tequilas, ahorita voy a agarrar un tequilita aquí, oh, y te voy a enseñar una bebida, espera, espera, te voy a enseñar una bebida de Durango, aguanta, va, un dato curioso, esta bebida, es de nombre de Dios Durango, me la regalaron, en Estados Unidos, pero la, se la llevaron a Estados Unidos, desde nombre de Dios Durango, y es, sabe como a, como a mezcal, pero, tiene una particularidad, diferente al mezcal, mira, no sé si alcanzas a ver ahí, lo sabía, lo sabía, lo dije, lo dije, lo dije, es un alacrán, si ves, se ve bien, en lugar de tu plano, mande, en lugar de no ser un alacrán, si, y te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, ah, si amada, estaba hasta aquí, estaba lleno pues, mira ya, hasta donde le queda, está bien chiquito, pues es que está pequeñito, ese es de un trago, no, es el de un trago, ay José, es un tamaño, en un trago, ah, no, 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 si está grande, mira, son, como ocho dedos, nomás que aquí se ve pequeño, se ve pequeño, pero si mira, mira, ahí tengo cuatro dedos, estaba hasta aquí, de lleno, y ya casi no tiene, ¿por qué? porque, en las borracheras, en las borracheras, lo saco y ya, en la peda virtual, a todos les da miedito pues, tomarle, ¿por qué le tomaba? China, a mí me gusta el mezcal, sí, no lo he probado, estaría padre, ¿qué es? ¿qué es qué? no, que a mí me gusta el mezcal, a mí me gusta mucho el mezcal, entonces, me lo he hecho, cuando hay alacrán, ¿por qué no? es que ese es el último shot, de hecho, o sea, ese es como que ya, lo bueno, y por ejemplo, como el mezcal, que el gusanito, tiene su chilito, y así, ¿el alacrán también lleva chilito? no sé, no creo, no se le ve que tenga como chilito, lo que sí sé, es que en Durango, en Durango, se usan, se usan mucho los tacos de alacrán, no los he probado, ni, tengo así como muchas ganas, de probar los tacos de alacrán, yo probé en una paleta, en una paleta de caramelo, probé alacrán, ay, también alacrán con chilito, el alacrán estaba clavado en un palito, ¿a qué sabe? por variado con chilito, pues, no sé, viscoso, no me acertó, ay, ríete de mi chiste cúpido, es crujiente, yo creo que, yo creo que Mina tiene descendencia china, no, cállate, no, porque, porque, porque no te da miedo, pues, o sea, si comes, quiero pensar que comes de todo, sí, al comerte un alacrán, pues, es que hay que probar, ¿cómo voy a saber que no me gusta si no lo como? Sí, me gustó, eso sí, mira, por ejemplo, algo que nunca he probado yo, ni que tengo ganas de probar, es la birria, ni, ni la barbacoa tampoco, porque yo tuve, en mi infancia tuve un trauma, te lo voy a platicar, muchos se van a regir, pero, pero desde ese, te lo juro, o sea, desde mi infancia, no como ni barbacoa, ni nada de eso, o sea, hay veces que los plebes, se paraban a comer en un de este, donde vendían nomás barbacoa, yo no comía, en mi infancia, yo tuve un, un, una mascota, bueno, yo lo vi como una mascota, porque mis papás nos dijeron, es una mascota, este, quiero yo pensar, que como era niño, pues eso me dijeron, para, para, para no decir, no, no, lo vamos a matar, y te lo vas a comer, y así, era un chivo, y pues jugábamos con el chivo, y todo el rollo, mal, sí, no, se le agarré un, es como, como si tuvieras un perrito, y que te lo, lo maten, y te lo ven de comer, pues no, entonces, pasan los años, pasa el tiempo, y no sé que hubo un domingo, un bautizo de no sé qué, no, no sé, el chiste es que había una fiesta, pues, y se llevaron al chivo, y ya, o sea, cuando, a las horas, pues yo dije, ya, el chivo, ya nunca lo trajeron, y estaban, come y come todos, y no sé qué, oye, y el chivo, te lo estás comiendo, y desde ahí, dije, no hombre, no puede ser esto, de ahí, ya, se fue como un trauma, psicológico, que no he podido superar, hasta la fecha, y de ahí, yo sé, de ahí en adelante, nunca como, ni chivo, ni birria, ni nada, entonces, me traumé, sí me traumé, la neta, sí me traumé, sí me traumé, y fue algo como que no, dije, no puede ser esto, ¿sabes qué? tampoco me gusta la carne de puerco, ¿tuviste un puerco? porque igual, sí, no, no, hace cuenta que cuando íbamos al pueblo, me tocaba verlos, cómo los mataban, pues, les enterraban aquí en el corazón, y, pues, está muy feo, o sea, ser un niño y ver todo eso, este, y lo ya al rato comiéndoselo, así, chicharrones, y que este, y que el otro, entonces, tampoco me gusta la carne de, de puerco, ojalá nunca, nunca, nunca vean que matan a una vaca, porque si no, me va a dejar de gustar la carne de asa, porque si no, te haces vegetariano, vegano, entonces, entonces ya va a valer queso, y la neta, sí me gusta la carne de asa, qué buen niño eres, qué buen niño, oye, ¿no te ibas a preparar algo? ¿para cantar? sí, ¿cuál canción quiere? ah, no, espérate, no es así de fácil, tranquilo, ¿por qué no te cantas una, como de, como de rap? de rap, hay una canción, nunca fui cantante de rap, eso te cabe reiterar, pero, hay una canción, que me gustaba mucho, que se llama, me gustas, es de un, de un, de un, no sé si sea el grupo, porque son como dos personas, se llama Santa RM, pero sí, era como de, ah, escuchar esas canciones, a ver, déjame ver si se escucha, y, ¿sabes? cuando, cuando dejaba de escuchar, por ejemplo, cuando llegaba a Mazatlán, es y me ponía a escuchar otros géneros, nunca era como de, ah, banda otra vez, y muchos sí llegan, y ponen sus corridones, y se la andan en el malecón, y era así como que terminaba, como en jaquecado, ¿sabes? Esta rola, mira. Mira. ¿Cómo la ves? ¡Me encanta! Si me ves de, si me ves de, de, de rapero, cañón, cañón, salsa, sí, esa rola me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, digo, igual a 100, a 100 muchísimas, oye, me estás poniendo a prueba, a ver si es cierto que escuchaba esos géneros, ¿verdad? Y qué versátil, y no sé qué, a ver, ¿qué más quieres escuchar? Una salsa, salsa o cumbia, una salsa, ay, es que cumbia siempre, siempre me las quitaban a mí, ¿te acuerdas cómo, cómo te dije que me apodaban? No. Porque cantaba mucho esa canción cuando inicié. No. Me apodaban el Mátalas, en mis compañeros. ¿Ya te acordaste? Ya, porque era la única canción que tú sabías. Vamos a cantar un paso de esa canción que me ponían, bueno, que siempre cantaba porque la verdad me gusta hasta la fecha. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. ¡Ay, ya me lo sé! ¡Ya! ¡Y de la mala! Espera, espera. Ando bien enojado yo porque aquí en Mazatlán hay ley seca, entonces, con este calor, la neta, sí se antojan unos beers, pues, pero, nos tienen aquí, sin tomar, sin salir, y sin nada. Mejor, así, están quietos, mira, se desintoxican, hay que ver lo bueno, acuérdate. Es cierto, tienes razón. ¿Sí? Ya, ya aprendiste algo de mí el día de hoy. ¡Sí! Queremos la de, ¡ay, queremos! Queremos, queremos. Que te echas una, ¿de qué más dijiste que cantaba? Duranguense, duranguense. Neta, duranguense. A ver. Ah, ya nos mataste de amor, están escribiendo las niñas. ¿Por qué? Ah, ok. Voy a poner la de, a ver si está, ¿eh? Esta canción está muy bonita, yo creo que la voy a sacar en cover, pero acústico. O sea, imagíname, imagíname con un sombrero, unas botas, y bailando, pues. Yo por tu amor, yo viajaré hasta el infinito, te cantaré, canciones que para ti yo he escrito. Soy fan. No, 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 no. Oye, tienen chorro que no canto estas canciones, ¿eh? Neta, neta, me estás poniendo. Pero sí son las canciones, son de las canciones que me hacen recordar, y tú sabes que recordar es volver a vivir. Mira, entonces, buenos tiempos, buenas épocas. Tu canción favorita del mundo mundial, ¿cuál es? Además de Mátalas, hombre, Mátalas. Hombre, Mátalas. Mi canción favorita, hay una canción que me gusta mucho que se llama Kilómetros. Me está yendo, sí. Mandela, por favor. Esa es una de mis rolas favoritas de toda la vida, desde que conozco esa canción, me gusta, y también quiero grabarla en un acústico, pero ya la verán próximamente por ahí en mi canal en acústico. Mientras complácenlo. Voy a cantar esa rola, ¿qué te parece? Va. A ver si me sale. Y hay mucho que no la canto. Obvio, sí. Vas a ponerlo románticos, babies. Cuando te siento, tan cerca aunque estés, tan lejos. Ahí está. Un pedacito. Sí, está muy bonita. Esa canción la voy a grabar en acústico. Ya te di la primicia, definitivamente. ¿Verdad? Sí, definitivo, lo tienes que hacer. Josué, cantas maravilloso. Y eres... Muchas gracias. Muchimísimo. No. No. ¡Gracias!